Pero bueno Este de aquí es mango Yo espero que podáis apreciar en cámara lo bonito que es porque me tiene enamorada Hoy como leéis en el título vamos a hablar de la heterodon nasicus o más comúnmente conocida como serpiente ócico de cerdo o nariz de cerdo Me he puesto la chaqueta porque tenía un poco de frío Es que no me canso de mirarlo O sea, es una serpiente preciosa Os voy a poner unos primeros planos para que podáis verlo pero es que estoy enamorada desde que lo compré Lo saco prácticamente cada día porque de verdad es que es una gozada Es la fase con Dalvina Get Snow Y la verdad es que, bueno ya lo he dicho Es que adoro esta serpiente Es que veis el hociquito que tiene Yo la compré en Arrow Selection También compré a mi gutata palmetto ahí La compré en la expoterraria de Barcelona este noviembre Ahora mismo tiene unos 3-4 meses Y está comiendo súper bien A mí me costó 250 por el tipo de fase que es Son bastante diferentes a otro tipo de serpientes que estamos acostumbrados Como por ejemplo las gutatas O las lampropeltis O las pitombola Porque son culebridos, ¿vale? Son del género de los culebridos Pero son robustas y cortas Son unas serpientes que son bastante anchas de cuerpo Sobre todo las hembras Y bastante cortitas, ¿vale? Los machos son más pequeños que las hembras Cuando alcanzan su tamaño adulto Normalmente alcanzan un tamaño los machos entre 45-65 cm Pudiendo alcanzar hasta 70, ¿vale? Dependiendo del ejemplar Y las hembras pueden alcanzar hasta 90 cm ¿Vale? Como os he dicho son bastante más grandes Sobre todo si las comparáis A ver si os puedo poner algún clip O alguna imagen donde se vea la diferencia de tamaño Porque es bastante Yo una de las principales razones por las que me cogí un macho Fue eso Que las hembras son más grandes Y también pues por el tema de Básicamente del tema de puestas retenidas Y complicaciones que pueden tener con los huevos, básicamente Si hablamos del carácter de estos animales Os puedo decir que es la cosa más bonita y más dócil del mundo Es verdad que son muy dramáticas Porque ellos proceden de una zona en la que hay culebras Y lo que hacen es imitar la defensa y ataque de esos animales ¿Vale? El ataque no porque ellos no atacan Pero simulan como si fueran atacar de esa misma forma Pensad que en la naturaleza tienen un patrón de colores súper parecido A las serpientes venenosas que hay por ahí Entonces cuando se sienten amenazadas Lo que hacen, lo primero que hacen es hincharse Hinchan la cabeza, hinchan el cuerpo Se ponen con la cabeza levantada ¿Vale? Típico ataque de cobra Y sueltan bufidos Sueltan silbidos Como advertencia También hacen el típico movimiento de lanzarse así Pero no llegan nunca a morder Y luego si todo esto no les sirve para disuadir al depredador Lo que hacen es hacerse las muertas Algo que se llama tanatosis Hace bastante tiempo que a mí no me hace este amago de defensa Cuando voy a cogerla ¿Vale? Lo de hincharse y soltar bufidos y demás Pero sí que es verdad que los primeros días me lo hacía Aún así me lo hacía Yo lo acababa cogiendo Y luego normal, estaba normal No pasaba absolutamente nada No hacía intención de morderme Nunca me ha mordido ni he hecho intención de ello La voy a dejar porque No se estresa O sea, veis que está bastante tranquila en mi mano Pero aún así pues tampoco quiero estar todo el vídeo con ella en la mano pobre Así que la voy a dejar y ya la vengo Si estás viendo mis vídeos, por favor, suscríbete Por favor, estoy empezando el canal Y me encantaría que me apoyarais Y os suscribierais al canal Gracias Seguimos con el vídeo Tiene una esperanza de vida entre 15 y 20 años Y son diurnas ¿Vale? Y son bastante activas Muy activas diría De hecho la mía en cuanto enciendo las luces Sale de su cueva O de debajo del sustrato ¿Vale? Porque se suelen esconder Y se pasa el día recorriéndose el terrario Bueno, en este caso El box donde está Porque como aún es tan pequeñita Pues lo tengo en una... En la típica... El típico terrario de plástico Y se pasa todo el día dando vueltas Ahora mismo lo tengo en... En este box de aquí ¿Vale? Que es así... Finito y cortito Porque como os digo Es muy pequeña Entonces... Para controlar mucho mejor que coman El estrés y todo eso Es mejor tenerlos en... En boxes pequeños Ha hecho una cacorra Tiene puesta aquí La sonda de temperatura La cuevita Y el agua Se encuentran desde Canadá Hasta el norte de México Y en Estados Unidos Y su hábitat son sobre todo Praderas Tierras rocosas Y arenosas Son áreas muy secas Donde lo que encontramos Son muchísimas rocas Y también vegetación Pequeña y baja Ellas pasan la mayor parte del tiempo En el suelo ¿Vale? No les gusta escalar Ni son trepadoras De hecho El nombre de nariz de cerdo Les viene por la forma De su hociquito ¿Vale? Tienen esta forma puntiaguda Hacia arriba Que les permite Excavar En este tipo de... De hábitats Porque a ellas les encanta Excavar Hacen muchísimos agujeros Y se meten en ellos Para esconderse de depredadores Y para dormir Y es por esto Que una parte importante De su terrario Tiene que ser el sustrato Pero no me adelanto Y pasamos a ver Cómo mantenemos A una serpiente De hocico de cerdo Adecuadamente ¿Qué necesitamos? ¿Qué medidas tiene que tener El terrario? ¿Qué tipos de sustratos? ¿Qué temperatura? Vamos a ello Las medidas mínimas Que debería tener Este tipo de serpientes Son 70 por 45 Por 45 centímetros ¿Esto por qué es? Es verdad que son serpientes Mucho más pequeñas Que otras especies Que se mantienen Como por ejemplo Pues ya he nombrado antes Las Lampropeltis O las Panteropis Pero son muy activas Como os he dicho Son animales Que se mueven un montón Entonces Obviamente Cuanto más grande Sea el terrario Que le podemos proporcionar Mucho mejor Pero las medidas mínimas Que en mi opinión Deberían tener Son 70 por 45 Por 45 Pero es verdad Que si buscáis información Encontraréis otras fuentes Que dan medidas Más pequeñas ¿Vale? Yo es lo que os recomiendo Porque son animales activos Y la verdad Es que vosotros También vais a disfrutar De verlas recorrerse El terrario En cuanto a la temperatura Que tenemos que tener Como la mayoría de reptiles Tenemos que recrear Un gradiente térmico Y eso significa Que una parte del terrario Debe ser más caliente Y una parte debe ser Más fría Para que ellos mismos Pueden regularse Y si es posible También introducir Un pico de calor Un punto de calor Donde la temperatura Es más elevada aún ¿Cuáles son Estas temperaturas? En la parte fría La temperatura Tendría que rondar Entre 24 y 25 grados Y en la parte caliente Tendrían que ser Unas 28-30 El pico de calor El punto de calor Debería ser De 34-35 grados Si hablamos de ultravioleta De ultravioleta B Como la mayoría De animales Que comen presas vivas ¿Vale? Ya sean lagartos Ya sean serpientes No hace falta Proporcionar Un ultravioleta B Porque las presas Ya tienen todos los nutrientes Y los minerales necesarios Y adquieren Tanto el calcio Como la vitamina D3 De las presas Pero es cierto Que siempre Si tenemos la posibilidad De proporcionárselo Es mucho mejor Porque es algo Que ellos obtienen En la naturaleza Las ultravioletas B Del sol Entonces No está de más Proporcionarle Un poco de ultravioleta B Aunque sea un 2% O un 5% Es algo que yo voy a hacer En el futuro Cuando les monte El terrario grande El terrario definitivo Y si hablamos De periodos De horas de luz Tendrían que tener Unas 12 horas En verano Hasta 16 horas Y en invierno Unas 8 horas Es muy importante Regular el fotoperiodo Es decir Si proporcionarles Una fuente de luz Para que ellas sepan Cuando es de día Y cuando es de noche Si hablamos de humedad Dependiendo En la fuente En la que he consultado He encontrado Unos porcentajes Más altos O más bajos En muchas fuentes He encontrado Que se hace un 50% De normal ¿Vale? Que no pase de 50% Y se puede subir Hasta 65% En época de muda Pero en otras fuentes He encontrado Que es más bajo Un 30-40% Así que lo que creo Es que tenemos Esta variable De entre 30% O 50% De humedad Y podéis jugar Un poco con ella Viendo cómo se desarrolla El animal Y viendo que no tenga Ningún problema De retención de mudas Ni de edificación Y hablando de humedad Tenemos que proporcionarle También un bol De agua No son unas serpientes Que se bañan en el bol Como hacen otras especies Pero sí que es verdad Que beben de él ¿Vale? Es muy importante Ofrecer agua Siempre fresca Y limpia Cuando hablamos De decoración Del terrario Teniendo en cuenta Su hábitat natural Que son arenosos Rocosos Con mucha tierra Con plantas cortas Y pequeñas No son animales Trepadores No son animales Que vayan a escalar Les gusta mucho Cavar Por el contrario Así que lo que vamos a hacer Es utilizar Una buena capa De sustrato Como sustrato Podemos utilizar Aspen O astilla De haya Sustratos Que sean naturales Y biodegradables Si queremos darle Algo más natural Para hacer un terrario Biactivo Podemos utilizar Tierras Arcillas Y cortezas De árbol Es importante Que tanto en la zona fría Como en la zona caliente Tengan refugios Y podemos hacerlo Poniendo rocas Tipo cuevas O poniendo cortezas O poniendo troncos Como os he dicho No son muy escaladoras Pero si queréis Añadirle Alguna rama Tumbada O algún tronco Seguro que lo agradecen Pasamos a hablar De su dieta Como todas las serpientes Son animales carnívoros Pero en libertad En la naturaleza Ellas se alimentan Sobre todo de anfibios En cautividad Pues obviamente Es mucho más fácil Conseguir ratones Y no hay ningún problema En mantener en cautividad Estos animales Con una alimentación A base de ratones Comen súper bien Son súper glotones Como he comentado Al principio Mango Desde que llegó a casa Está comiendo súper bien Y algo característico De esta especie Tienen un metabolismo Mucho más rápido Que a lo que estamos acostumbrados Cuando por ejemplo A una gutata Le das un pinky Cuando son babies En este caso Cada 5 o 7 días Y a veces incluso No te lo cogen Estas tienen un metabolismo Tan rápido Que se recomienda Darles un pinky Cada 3 o 4 días Mango No me ha fallado Ninguna comida Incluso hubo un día Que se comió 2 Es una pasada Lo poraces que son Y en ese sentido Creo que son ideales Para el tema principiantes Y es por esto Que se recomienda Dar un pinky Cada 3 o 4 días Cuando son babies Y cuando ya son adultos Se recomienda Dar cada 5 o 7 días Si buscáis información Sobre estas serpientes Vas a encontrar Que muchos criadores Y gente que los mantiene Recomienda dar presas Dar más cantidad de presas Con menor tamaño Que se recomienda Dar más cantidad de presas Con menor tamaño Es decir En lo que debemos fijarnos Es que el tamaño de la presa No supere el grosor De la serpiente Pero en esta especie Se recomienda dar presas Más pequeñas Pero más número Es decir Si de normal Daríamos una Pues dar un ratón Más pequeño Pero dar dos A esta especie Y bastantes otras También podéis ofrecer Huevo cocido El típico huevo duro Sin sal De aceite Ni nada Pescados pequeños Y también Trozos de carne De ave Como os digo Son muy glotones Y no creo que os den problema Para nada Y ahora vamos a hablar De lo que A todo el mundo Le llaman la atención Y es Que tengan veneno ¿Realmente tienen veneno? ¿No tienen veneno? ¿Nos podemos morir? ¿Qué nos pasa si nos muerden? Vale Os voy a explicar esto Ellas lo que tienen Son unas toxinas Pero ¿Qué sucede? Primero de todo Hay que saber Que esta especie Es opistoglifa Eso significa Que los colmillos Por donde inyectan El veneno Los tiene detrás ¿Vale? No los tiene delante Como las típicas víboras Los tienen detrás ¿Por qué? Ellos solo sueltan El veneno Cuando mastican A la presa Se cree que el veneno Digo se cree Porque no está 100% probado Pero se cree Que este veneno Lo utilizan Para Primero Deshinchar A los sapos Y ranas Que se comen ¿Vale? Porque como os he dicho Su principal dieta Su principal fuente De alimentos Son anfibios De la naturaleza Entonces este veneno Lo que hace es Primero Deshincharlos Y luego Reantizar el ritmo cardíaco ¿Vale? Ellos se comen A las presas vivas No las estrangulan Ni las matan Como hacen otras serpientes Entonces Utilizan este veneno Para Digamos Pues Acabar con Con la vida De las presas A nosotros Nos puede pasar algo Si nos muerde Este veneno Es muy leve Y solamente Te puede ocurrir Algo grave Por así decirlo Si tienes algún tipo De alergia Como le pasaría A una persona Que tiene alergia A la picadura De una avispa Pero aún así Tengo que decir Que solo lo van A inocular Cuando están Mucho rato Mordiendo O sea Tú tienes que dejar Que tu serpiente Te muerda Y te mastique Para que Te suelte El veneno Entonces ¿Realmente supone Un problema Para nosotros? No Además Como os digo No son unas serpientes Que vayan a atacar Ni a morder No tienen mala hostia Son muy dramáticas Pero luego Se dejan manipular Súper bien Así que no hay Ningún tipo De problema Con esto Y como última curiosidad Os voy a decir Que mudan Mucho menos Que el resto De culebridos Mudan Muy poco Comparado Con otras serpientes Pero aún así Siguen creciendo Y es algo Bastante curioso Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Para saber Todo respecto A cómo tener Estas serpientes En casa Que si estéis pensando En tener un heterodón Os animo 100% Porque son unas serpientes Maravillosas Guapísimas Y una pasada De bichos Y nos vemos En un próximo vídeo Pfff Pfff